Hola, ¿qué tal familia de Maestría Social? ¿Cómo estamos? Les saludo a Verpata, más conocido como Elfman, cofundadora y instructor de Maestría Social y el día de hoy realmente quiero tratar un tópico que generalmente no te lo vas a esperar por la secuencia en cómo lo voy a traducir Amigo, yo sé que tú estás interesado en conocer qué emociones son las que una mujer quiere y desea sentir cada vez que está con un hombre de altísimo valor Déjame explicártelo, vamos a hacerlo cronológico, vamos a hacer solamente tres, no te quiero confundir Número uno, esa mujer quiere experimentar misterio de tu parte A una mujer, mira, hagámoslo sencillo, hagamos una analogía ¿Te gustaría ir a ver una película al cine cuando te han contado cómo va a ser y cómo va a ir? No te la vas a ver porque el spoiler nos quita realmente ese interés y esa curiosidad de conocer qué lleva esa película qué es lo que tiene, qué es lo que hicieron los productores, ¿me entiendes? Lo mismo pasa con las personas, no queremos conocer a alguien cuando ya nos han contado toda la historia ¿Me entiendes? Nos gusta conocer a la persona y dejarnos llevar por lo que esa persona nos pueda ofrecer y ese misterio es puntual para que ella sienta atracción por ti y diga Ok, tengo más cosas que conocer al chico, quiero verlo una segunda vez, ¿me entiendes? Ahora, una vez que te ves esa segunda vez y en esa línea cronológica nos vamos a avanzar tienes que generar un poco de emociones de enojo, de disgusto, ¿me entiendes? Te vas a preguntar, y no la voy a cagar con eso, tranquilo amigo mío Las emociones negativas son las que más perduran en la cabeza y te lo digo yo con mi formación en psicología Así que yo sé por qué te lo digo Si tú te das cuenta cuando miras un diario, la extra, bueno si eres de aquí local de Ecuador o si miras cualquier diario, el New York Times, no lo sé o cualquier programa televisivo, te vas a dar cuenta que la gente siempre apela principalmente primero poner las noticias de alto impacto, que la muerte, que el problema del gobierno, que el dinero, que no sé qué ¿Me entiendes? Titulares negativos porque eso despiertan tu atención y a nivel de reacción psicológica te activa, te predispone, te pone despierto, con lo cual hay disposición y eso es lo que nosotros queremos de una mujer, disposición para conocernos, para interactuar y para otras cosas también Tercero señores, una vez que ya hemos generado ese cronograma de atracción, de ese embudo, lo hemos creado y la chica ya está como que, ¿y este tipo por qué es así? ¿por qué? Ahora vamos a resolver sus dudas, ahora vamos a entrar con emociones de alegría y esas alegrías las vamos a producir a través de confianza y seguridad en nosotros mismos transmitiéndosela a ella y haciéndola sentir cómoda, segura, feliz con quien está ¿Me entiendes? Por eso tu responsabilidad el día de hoy es convertirte en un hombre de altísimo valor un hombre increíble y un hombre con habilidades sociales que pueda desenvolverse adecuadamente en cualquier terreno social y facilitarle la vida a ella como facilitártela a ti también y créeme que te la va a facilitar mucho si tú le facilitas la vida a ella vuelvo y repito, mi cara creo que lo dice todo, ya sabes que viene después Entonces simplemente señores, un video súper rápido, corto, explícito Recuerda que puedes seguirme en nuestro programa arroba verpata, arroba maestría social la cuenta empresarial las demás cosas te las vas a acabar con los enlaces así que simplemente eso, saludos familias, bendiciones